La gobernación del Valle del Cauca, la alcaldía de Cali, los gremios y las organizaciones empresariales se unen en una campaña denominada La Solidaridad es La Cura, con el objetivo de entregar ayudas en alimentos no perecederos, productos de aseo personal y alimento para mascotas a las familias, personas y animales que en estos momentos lo necesitan. Hay una población vulnerable, muchos informales, adultos mayores, personas que están sensantes que necesitan en este momento de crisis de nuestra ayuda. Invitamos a todos a participar para que nos articulemos y lleguemos a los que más necesitan estas ayudas para que no se dupliquen los esfuerzos y se llegue a una misma familia dos o tres veces. Necesitamos unirnos. Juntos saldremos adelante. Además se estarán recibiendo donaciones en las unidades residenciales y en las iglesias y se ha dispuesto una cuenta corriente para las personas o entidades que quieran donar dinero en efectivo para la compra de mercados. Y lograr así mitigar ese impacto económico y social y por supuesto el impacto en la salud que se está teniendo con esta emergencia. Este comité es un comité que se constituye por decreto de diferentes instituciones privadas, públicas y por supuesto sociales para ayudar a contribuir y todos estamos unidos en una sola fuerza. Todas las donaciones serán recogidas en los puntos designados y serán llevadas a un centro de acopio en el cual un equipo de funcionarios organizará y empaquetará estos mercados.